hola a todos amigos de youtube soy raúl x pro y hoy que os traigo hoy os traigo otro gameplay aquí de the world war de get war de españa la primera guerra mundial contra el mundo de una modificación para el napoleón total war y bueno no sé si me lo parece pero veo este mapa muy desierto desiértico no sé si está bien dicho es desiértico y bueno en fin serán imaginaciones mías bueno y vamos a ver teníamos portugal que lo habíamos que no tengo mis ejércitos lo que pasa se ve que los tendré a todos en casa bueno aquí no tengo nada sería buen sitio para reclutar ejércitos es bueno sólo vale 60 pues a reclutar se ha dicho bueno que estaba diciendo vale nos vamos a preparar para el ataque de de este país de aquí que es francia básicamente porque es lo que nos pilla más al lado aquí esto por aquí y esto por allá y bueno vamos para allá para francia la verdad que pienso que tenía tropas desplegadas por el mapa bueno serán imaginaciones mías vamos a ver el reclutamiento ya pues prefiero esta prefiero reclutar de estos aunque solo cada tres turnos tres vamos a ver estos cada cuantos turnos cuantos vale nada prefiero de la otra antes que la guardia civil básicamente porque esta rifle de infantería antes que civil war guardia civil entonces nueve turnos doce turnos hasta dime que que aquí por lo menos dios mío tengo dios pero esto es una mierda no tengo ejército y vale he cometido un pequeño fallo vale me devuelven los dineros y eso me viene bien porque aquí vale que la otra es más barata y no estamos bueno creo no sé si estamos en guerra con ellos pero es que es mucho más barata así que y fijaros en cuatro turnos el ejército guapo porque si contamos con este más este de aquí que si no me toquen más los huevos espera 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 me estoy haciendo un lío nada de tres espera que aquí seguía haciendo de esta nada aquí guardia civil pero iba a la guardia civil que es más barata y es más o menos igual de eficiente y poco más madrid 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 vale madrid estamos reclutando por un tubo y poco más a pasar de turno espero que no nos ataque el primero los franchuten los gabachos a ver que estoy mejorando estos son listas nada aquí estoy mejorando en la universidad de Salamanca algo no sé qué determinación no no sé qué puedo investigar algo con los edificios civil, militar o infraestructural creo que voy a mejorar esto 11 turnos demasiado esto 3 nada cosas mías lo esto no sé más producción más producción sí vamos a mejorar la producción que son 3 turnos y poco no podemos hacer mucho en este turno así que vamos a saltar de turno lo único eso que pensé que tenía tropas desplegadas por el mapa bueno este no sé imperio otomano no sé dónde coño parará por las pintas parece que sea un país de moritos con todo mi respeto vale nos dan a cambio comercial nos dan un miserable pago de 500 pero yo lo voy a aceptar hostia estoy contratado con todos estos y no estoy en guerra con nadie lo cual me parece de reputísima madre porque estar en guerra es malo y eso significa que me puedo tomar los turnos que quiera para hacer lo que yo quiera vale ya empezamos con los ingleses moviendo sus tropas para acá para allá vale no las tropas no desaparecen vale y bueno estoy notando que últimamente una buena noticia una buena noticia y una mala noticia la buena es que me están subiendo las visitas desde España lo cual se agradece sobre todo porque es mi país y lo agradezco mucho además es lógico estoy subiendo toro que creo que puedo volver a subir este fin de semana lo probaremos estoy vale portugal y revueltas pero con el pepinazo ejército que tengo espera vamos a eximir a la nación de impuestos y así pues no se quejarán tanto entonces lo que estaba diciendo de España me está subiendo las visitas pero de otros voy a pasar de otros países a nivel mundial me está bajando entonces esa es la mala noticia y bueno por un lado me gusta tener visitas de España es normal con el contenido que subo pero me gustaba tener visitas a nivel internacional pero es lo que hay tampoco sé que estoy pegando unos bajones en este canal sobre todo desde que dejé de hacer tutoriales y el canal de tutoriales X Pro estaba pegando un subidón que flipas lo veo completamente normal sabía que iba a pasar a lo mejor borro los tutoriales que tengo subido bueno no porque eso siempre ayuda a la gente los tutoriales pero no voy a subir más entonces sé que iba a pegar el bajón este canal por el tema de los tutoriales al igual que sé que el otro iba a pegar un subidón que es lo que está haciendo no me importa mucho lo que me importa es que llegará un tiempo que vea Analytics y vea este mes has tenido 6.000 reproducciones en vez de 30.000 como llega a tener vale 6.000 reproducciones pero veré que las 6.000 reproducciones son de juego vale todo esto se han reclutado tropas pero son poquitas son poquitas Barcelona Cataluña a ver esto militar academia y esto militar base a ver este más caro que este aquí que puedo mejor aquí puedo convertirlo en mira después de esto voy a ver si me van a elegir entre militar academia y militar base aquí entonces haré las dos cosas entonces mientras tanto no mejoro esto pero espera bueno no sé lo que coño es pero bueno entonces dos turnitos más ahí hay todo eso en dos turnos y bueno en turn finalizar turno vamos a finalizar turno ya rapidito vale mueve los ingleses anda que si por cada tropa que movieran esto me dieran un euro esto si los alemanes me forraba o me dieran un suscriptor vamos tendría más suscriptores que bull y ray y vegeta juntos es broma vale esto a ver lo que mueve la verdad es que tiene mucha suerte porque tiene mucha bueno teniendo en cuenta que es siempre lo veo vacío pero es porque en España hay una, dos, tres cuatro ciudades Gibraltar lo cuento de España cuatro ciudades y no contamos Gibraltar tres ciudades contando Gibraltar y bueno la península imérica cinco ciudades en total y es muy poco y lo veo natural porque por aquí nada pero natural porque la primera guerra mundial fue más por aquí es normal que hayan ciudades unas al lado de otras y bueno España no entró entonces normal que no ya muchos que han tenido en cuenta que podemos jugar aquí no tendré no universidad vamos a ahorrar pastuki para la universidad porque siempre va bien tener una universidad vamos que si va bien así mejoro tecnológicamente antes aunque si mejoro muchas tecnologías podría darse el caso de que lleguemos a la república y bueno esperadme un segundito ahora mismo bueno ya estoy aquí bueno como he dicho de la universidad creo que si mejoro varias tecnologías podría como se dice llegar a la segunda república queremos que no pase y luego a lo mejor hasta el bando nacional lo cual estaría muy guapo vale cuatro mil novecientos no voy a mejorar esto porque me voy a esperar a no sé cómo puedo recuperar algo del dinero cinco seis siete quiero llegar más para construir aquí una universidad en vez de un simple colegio de mierda asqueroso que no me aporta nada un poco de dinero creo si dinero y ya está y felicidad creo así que vamos a volver a pasar básicamente para tener dinero para la nueva universidad esto esto es lo que me mata de verdad tanta espera me da igual lo que hagáis si si esto de que me sirve saber lo que hagáis ahora si hasta que habrán pasado 50 capítulos y no habréis llegado vosotros no hay bromas hay bromas es como estos ole para arriba y para abajo vale no sé qué me está diciendo se han construido dos sitios más bien me ha subido mira visto lo visto que mi dinero no me sube quedamos aquí se escucha como un piquillo ah vale serán de la tía del tren puede ser ya dormiré cuando muera ya deja de sonar vale y esto también esto no hace ruido vamos vamos a apuntar los ejércitos para qué ya dormiré cuando muera estoy preparado para la venganza eso me gusta lo de ya dormiré cuando muera por mi honor de aquí no me muevo ni por España de aquí no me muevo y yo voy pero esto es de locos vale los trajes de locos voy a evitar declarar la guerra a los franchuten hasta que no me hasta que no pueda que diga si es que tengo que declarar la guerra para poder seguir moviéndome aunque podría solicitar acceso militar y traicionarles por la espalda no estaría nada mal estoy viendo del mapa Alemania se está expandiendo horrores pero es que horrores vale seguimos sin un duro aunque bueno creo que ya sé cuál es la solución qué es lo que se hace en España cuando no hay dinero y bueno en todos los países bueno en el resto de países no sé pero por lo menos aquí ¿sabes lo que se hace? subir impuestos lelelele vale si y la alta se va a enfadar pero me la suda voy a subir impuestos básicamente me da igual que se rebelen en Gibraltar y voy a volver a pasar de turno y esperemos que ya después de este turno ya tengamos dinero porque no estoy cansado porque ahora hemos subido los impuestos sí y ah sí no s no sí no 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 ni no sí aunque bueno, estoy pensando y a lo mejor estoy juntando mucha pasta bueno, llega a tener más pasta, pero lo que quiero deciros es que realmente no sepa que va a ser voy a declarar la guerra a un país vale, lo de Gibraltar se queja pero me la suda porque tenemos dinero para nuestra universidad ah pues no llegó el veranito luego el sol y Gibraltar se está empezando a cabrear la cuestión es un turnito más y a ver si ya así habremos recuperar la economía para la universidad, aunque empiecen a pensar que debería invertirlo en tropas pero bueno si, porque soy descontento o ufff Gibraltar no sé qué y en Ramplona Navarra se ha terminado de construir algo ah vale ah vale el este y ahora sí que nos da a elegir en uno elegiremos la academia militar y en el otro la otra cosa vale vamos a construir la universidad y vamos a construir la universidad 12 turnos vamos a como se dice a bajar los impuestos que tenemos a la gente sobre todo en el sur de España que se están subiendo por las paredes donde están los impuestos donde están los impuestos bueno que estén contentos en todas las es imposible lo vamos a poner como antes y bueno y bueno ya reclutamiento vamos a elegir vamos a reclutar guardia civil y no tenemos a mucho que ejercito tenemos guardia civil nada con este ejercito lo vamos a mandar aquí que nos vendrá muy bien en marcha si me gusta entonces muerta al enemigo muerta al enemigo pero dos turnos este solo uno vamos a a le declaramos la guerra que no sea una vale seguimos en paz visto lo visto con Estados Unidos no con bueno los civiles a los puestos de combate no he estado mal y están atrapados vamos a luchar contra ellos aunque aunque somos 4500 contra sus eh 840 podría declarar la rendición y seguramente se rindan pero vamos a luchar porque porque quiero que veáis por lo menos una batallita en el vídeo de hoy y si pueden ser dos mejor que mejor vale teniendo en cuenta que ellos van a aparecer de aquí no tengo general eso es una desventaja pero bueno por favor cállate que no te entiendo tengo algo de esto de cuantos regimientos dice infantería tercero y esto de guardia civil vas a ver si hay alguna diferencia entre estos soldados y la guardia civil digo yo que sí es milicia es milicia ya sé yo que guardia civil bueno si llega la república y luego el bando nacional de franco a lo mejor tendríamos guardias civiles muy parecidos a los actuales que van a reaparecer y los que van a reaparecer vamos a ver vamos a ver contra eso vamos a luchar así azul típico de los francochoten no lo vamos a apoyar vivo pero sabéis qué estamos pensando y Raúl piensa y yo mucho y que deberíamos caer u lo que te lo no You y los sopan y construy 3 3 ¿Cierto? Entonces... Vamos a volver. Modo de infantería ligera. Dios. Dios, lo que tengo yo. Vamos a orden. Ya estamos al alcance de los fusiles. Si Dios te tiene. Eso vale. Me voy a reposicionar algo casi así. Se acerca la milicia, señor. En marcha. Sí, señor. Se acerca la milicia, señor. Sí, señor. Espera algo. Más, más que así. ¡En marcha! Dios, Dios, Dios. Estos... Creo que van a huir. Vamos a adelantar un poco. No sé qué coño están haciendo. No sé qué coño están haciendo. Le voy a ordenar que corran a los míos. Genial. Wow, es que me sobran trovas por un tubo, a ver si me van a querer liar algo, que coño Me hacéis Franchuten Correr Vale Correr, correr, correr Dispararme Franchuten Voy a reposicionar mejor Ah vale, eso es esa Estos están perdidos Corriendo, corriendo, corran, corran Corran, corran Corran, 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 corran Corran, 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 corran Y terminó la batalla, hemos parado heroicamente Como es lógico Va, tendría que haber puesto el ordenador en modo speed Mira Mira He perdido 30 Y he matado 840 He matado 831 de 840 que había desplegado Despejen la cubierta y prepárense Vale, cállate Podemos saquear o ocupar pacíficamente Que Me la suda su felicidad y necesito Dinero, así que vamos a saquear Y bueno Vamos a preparar Vamos a ver 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 Y esto no lo voy a construir Vamos a ver Bla 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 Te quieres callar Vale Me da la impresión Sabrán cabrar un poco conmigo Reclutamiento Venga va, que cojones Vamos a reclutar de los caros Hoy tiramos la casa por la ventana Y aquí en Cataluña De los baratos Básicamente por Que No, he dicho de los baratos Joder, que pesada La pava esa Y digo de los baratos y le vuelvo a meter de los caros Que además me salen con dos de veteranía Lo cual está muy bien Vale Yo creo que este turno ya está todo dicho Podríamos mejorar algo De que nos diera más money Ah, aquí podemos llegar a una ciudad En Valdepeña En Valdepeña En Valdepeña O de las noches Los caros son naturales No, la pava, etc. Es muy bueno Y creo que los ejércitos de Portugal los voy a traer Los ejércitos de portugás Los voy a traer Y bueno, espero y deseo que no Que no se me alargue Muchos vídeos, pero la verdad es que Como si me tiro dos horas de vídeos Así de claro lo digo Vale ¿Por qué no juntáis vuestros ejércitos? Los alemanes tienen mucho ejército Pero muy dividido Y bueno, su ciudad principal estará Vamos Será eso una Fortaleza que te cagas Vale Vale Lo dicho Portugal, Portugal Es que tengo hasta Artillería Tengo Guardia Civil sin experiencia Bueno Ya la ganarán ¿Qué puedo reclutar? Guardia Civil sin experiencia Nada Lo siento portugueses No sé si está bien dicho el término portugueses Pero bueno Cállate Necesito ejército Nadie me va a venir a dar por culo por ahí Y tardaremos Un, dos, tres, cuatro Cinco turnos Hasta llegar A Fuera Van un poco lentos Por la artillería Entonces Reclutamos Venga un par Para que Así estén más contentos Aunque Ahí incide No están felices Esta pieza No puede mover No más Pero me da igual Por cierto Estoy trabajando Estoy intentando Aunque lo veo muy difícil Por un tema De un par de logotipos Que me dan un poco por culo Si los quito Se crease al juego Estoy intentando Conseguiros El juego Desvincular TheWetWight De Napoleon Total War Para que No requiera El juego base Lo cual significaría Que Podría subir TheWetWight A descargar Para la gente Que no tuviera El Empire Y Empire Total War El Napoleon Total War El cual sería legal Siempre y cuando Me dieran permiso Los creadores Del mod Para hacerlo Pero vamos No creo que se nieguen Son Por los foros Dicen que son muy buena gente Atienden Están activos Yo pensaba que no Pero resulta que si El otro día Me salto una actualización Del mod Y Y son muy Se ven muy buenas personas En los comentarios Y Y no creo que les moleste Que yo suba Una versión De su mod En la cual Se actualice De su servidor Y que a más a más No requiera Juego base Vale Aunque no sé Si eso Es 100% legal No lo digo No sé Si es 100% legal No me canso Tan fácilmente Pero a lo mejor No lo consigo Y estoy hablando Para hablar Pero si lo consiguiera En tutoriales Equipo Xpro Tendríais El link De descarga Vale Esto por aquí Esto por aquí ¿Qué es lo que se ha creado? ¿Qué es lo que se ha creado? ¿Qué es lo que se ha creado? Algo después De los De los alemanes ¿Qué es lo que se ha creado? ¿Qué es lo que se ha creado? Como tu emperio se ha creado La infraestructura administrativa Que necesitaba De taxar eficientemente No ha creado Tendrás 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 De la universidad Diez 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 turnos Si Los ejércitos De Madrid Están a punto De llegar Me he quedado Sin un duro Dios Vale Llego a atacar En un turno Dejar Es para ciudad libre Ya lo sé Pero Ah, no puedo reclutir Mierda Tengo un gran problema ¡Ah, se vio los! Vale, pues Pues vamos a atacar ¡Cállate! Estoy sin un duro La verdad es que Si pudieras Haber una opción De que solo mandaras Una parte al combate Estaría de puta madre Porque Sobran tropas Y no sé dónde ponerlas Aunque bueno Se me está ocurriendo Para enseñaros Más cositas Del juego Entrar en una Posición Defensiva Y bueno Me van a atacar Por ahí Pero si Sería una opción Para que veáis Un poquito Como es Así que mira Esto es lo que vamos a hacer Esto es lo que vamos a hacer De momento vamos a dejar Todo eso ahí Raúl está tranquilo Si Vas a construirnos aquí Una especie de bunker Y hasta el ataque Nos ataquen Aunque soy yo El que está atacando Entonces Estas dos tropas Que son mejores Entonces Las cuatro Que son mejores Porque son mejores Y el que Diga lo contrario Es que no tiene Putebia del juego Así de claro Lo digo Aquí y así Y entonces La voy a poner En modo de infantería Lídera Dos Así Y junto Entonces Siguiente Esta la voy a poner Sí señor Lo voy a construir Otra trinchera Vamos a hacer Una pequeña Guerra de trincheras Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Ahí Que le empata Sí señor Lo tanto Sí señor Lo tanto Lo tanto alante Sí señor Alguien más alante Sí señor Vale Vale Nada más y nada menos Cuatro Grupo a la orden Para estar aquí Otro aquí Así Milicia Milicia Sí señor Vale Son milicias Bueno Ahora mismo No es que Ahora mismo Milicia Milicia preparada Señor Sí señor Aunque tengo A ver dejado Así Milicia Milicia Sus órdenes Señor Milicia Preparada Señor Milicia Esta aquí Con Ordenes Aquí Así Entonces A la Ahí Milicia Preparada Señor Dos Milicia Preparada Sí señor Sí señor Sí señor Cuatro Sí señor Grupo a la orden A cuatro Ahora vamos a poner Ahí Broma Lo vamos a poner Aquí Algo Casi Como Ordenes Lo vamos a construir Trinchera Trinchera Entonces Son Cuatro Las cuatro Las cuatro polas Vamos a poner Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Así 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 Sí señor Ahora mismo Por eso Tú lo hagas aquí Sí señor Esta sí que es Bactería Ligera Y bueno Yo aquí En un pequeño punto Me he creado Un bucle Inexpundable Y entonces Van a esperar A que los Franchutes Vengan a Por Luz Que vendrán Y si no Yo tengo Todo el tiempo Del mundo Ojo Hostia Creo que La he cagado Porque esto No es el fin Del mapa Simplemente Que desde aquí Ya no Bueno Sería muy mala Suerte No Vale Lo más seguro Es que me ataquen Por aquí Están esperando Esto es un juego De paciencia A ver Quién tiene Más paciencia Si yo O ellos Y yo Tengo Todo el tiempo Del mundo Está pasando El tiempo Por dos Y yo Sigo aquí Sigo esperando Sigo esperando Y sigo esperando Y espero Y espero Vale Ganan experiencias Por el simple Hecho De esperar Perdonadme Eso Que pone Detis Reading Espero que no lo veáis En un programa Ya ha desaparecido Estoy empezando A cansar De esperar Para al final Alguien Creo que si suben Las banderas Es que están ganando Experiencia ¿Qué pasa si pongo aquí Entro en modo Dispartería Ligera Dios Vale No es mal Que no me quedan O sea Es que mi paciencia Tiene un límite Y sabes Que os digo Activamos Modo Cuerpo Cuerpo Y la fuerza Bruta Por ello Dios Quisaros Ole Que bonito Las decencias Que nos habíamos montado Aquí Bueno Aquí había falta Poner Que nos voy a follar Me la voy a follar Para el follar Vale ¡Vamos! ¡Seguero! ¡Seguero! ¡Nos general está bajo ataque! Ahí, ahí, ahí. Fijaros, fijaros, fijaros. El juego a cuerpo de los españoles, si es que... ...hemos sido mejores. Por ahí unos que sí, que muy bien. ¡Vamos a ir al cuerpo a cuerpo como... ...que si hubiéramos... ...un ejército. Dios, estoy jugando con los gráficos. Al máximo de los chistes. No, 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 no. Pero de todo lo que va a hacer, para llevar... ...no se ha ido al general. Estará viviendo. Lo voy a tener un rato... ...lo que... ...mientras no pierda una tropa del trodo... ...del todo. Lo cual la del general Está la primera, no sé por qué Muerte heroica y no sé quién más muerto Vale, parece ser que hemos ganado Ya que queda Ah, quedan esos Venga, a correr Ah, vale, ya están corriendo Es que no se van a desmoldar Realizar porque son tantos Que Vamos a ver, acaba la lucha Hay como van corriendo Los franchuten aquí disparando Y los españoles hay como salvajes corriendo Los baes de españoles parece Yo que sé Hay Trantando de cara a la muerte Y estos que Saben que como lleguen Yo estoy aquí Espera, voy a poner pausa un momento Yo soy un soldado francés Estoy aquí observando O mira, desde estos que tienen mejor punto de vista Y observo que a todo mi alrededor Lo que me viene Por mucho que no estén disparando Y yo tenga Y yo esté disparando Es que me acojono Es que para no acojonarse, macho Lo que hay Para no acojonarse Esto ya ha salido corriendo Y lo podría haber hecho Y lo podría haber hecho de forma que Perdiéramos mucho menos Si hubiera luchado bien No, de forma normal Mirar, mirar Los suyos Los nuestros Es que yo salgo corriendo Directamente No Soy un francés Y es que no me lo pensaba Dos veces Además estarán furiosos Porque habrán matado A muchos de los nuestros Es que yo estoy aquí Mira Soy este Y salgo Ya salen corriendo Es que Normal Termina la batalla Batalla heroica Y tan heroica Hemos perdido muchas bajas Más que las otras A lo mejor creo que también hay más enemigos Pero Es que Es que Se han portado bien Los otros Ellos han perdido 1600.1800 Es decir Claro Su estrategia ha sido mejor Que la mía Vale 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 Esto básicamente Ya sé que Saquear es pan para hoy Y hambre para mañana Pero es que Si hoy no tengo pan Me muero Así de fácil Vale ¿Qué vamos a hacer? No vamos a malgastar el dinero Vamos a construir Esto Vamos a reclutar Entonces aquí Vamos a preparar Esto Entonces ¿Qué más? Vamos a dejar que Le vamos a proporcionar un general Son muy caros Que le den por culo al general Bueno Si Antonio Pinto Con un general Esto ya no es probable Vale Y ahora sí que Vamos a No atacar Hasta que Se nos haya recompuesto La tropa Entonces Los refuerzos de Madrid Estos de aquí Estoy preparado Para la venganza Los refuerzos de Madrid Estos de aquí De verdad Que buena infraestructura Y en España La verdad Es que me ha costado Un pastizal He invertido un pastizal Pero Merece la pena Mejor en la infraestructura Porque llevo De un lado a otro En un perquete Vale Ya Hasta mañana Digo mucho Que vuelva A ver esto Mi economía Vuelva a ir bien Mina de oro Bien Un verdadero hijo De España A su servicio Señor Eso es lo que quiero yo Más verdaderos hijos De España Y no traidores Que huyan Aunque no puedo Tener quejas De los míos Habían tropas Que no tenían Ni grado Ni veteranía Todas Por lo menos Todas tienen Uno de veteranía Lo cual Es algo bueno Y va bastante bien Entonces Les daría un general Pero la situación De España No es la mejor Todo esto Es que Lo voy a perder Mañana Llegadamente Es decir En cualquier momento Lo pierdo Entonces La próxima Ya si que Ocupo pacíficamente Pero lo siento Por saquear Pero Yo tenía que hacer Bueno Nos le hemos dado tiempo A los Franshooter De reaccionar Estaban Distraídos Con Alemania Y Me llevo bien Con Alemania Entonces Ahora mismo Entonces No quiero Como se dice Quiero llegar A París Antes que ellos Porque quiero tomar París Pero no quiero Declarar la guerra Por Alemania Es algo lógico Por lo menos No hasta que No se debilite Y pierda Porque ahora mismo Está en plan fuerte Y voy a hacer Como un poco Los americanos En la segunda guerra Mundial Bueno Aunque yo ya he entrado Pero No entraré fuerte A por Alemania Y eso Vamos Hasta que no esté débil Siempre Aquí hay un fase fuerte Y fase débil Pues ahora está La fase fuerte Pues no quiero Los ingleses Me van a dar por culo Ya veréis O no Creo que sigo comerciando Con ellos Un poquito Creo que Puedes saquear Sus líneas De comercio Por lo menos En el Empire Total War En Napoleón Total War No lo sé Ya que no he jugado A su campaña German Empire Vamos a ver esto ¿Qué hacen? Pasear sus tropas Ale Vamos de paseo Pi 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 Y no digo más Pi 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 Porque si no Pi 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 Resaltar con perra Pi 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 Vale Otra vez los portugueses Tocando los huevos De verdad Se ha ido la presión Militar Y Venga Venga Disturbios Solución Vamos a meter Más de estos Lo que pasa Es que Esto Cada turno Me cuesta un dinero Y Es que Estoy en guerra Macho Y tengo que Gastar mis tropas En Mira tú Que se rebelen O hagan lo que les salga De los huevos Pero que yo No me gasto la pasta Los putos portugueses Pero es que Me están costando dinero Van a estar a malas Conmigo Puestos A que estén a malas Tienen negativas Influencias Todos se quejan Porque hay revolucionarios Solución Eh A lo mejor Todo se soluciona Bajando los impuestos Mira Hostia Dios mio Que raro Cataluña Está contenta Con los impuestos Que hay Y el resto De España No Que raro Macho Debería ser al revés Bueno Si bajo los impuestos Hago así Y algo tal que así No Portugal va a estar cabreada Igual Así no Pero Perdón Perdón Cuatro Vale Dos Verá Un par de Es que Luego militarmente Ve Esto es lo que Comerciamos Y eso Es que luego Militarmente Tengo sus gastos Carlos Carlos 13 Que Menos relaciones Y Menos uno de prestigio Por turno Anda que así Vamos bien Si Creo que Un par de Turnos Libres de Impuestos Vamos Ah vale No estamos Investigando Nada Creo Ah pues si Que es lo que Me quería decir Finalizamos turno Si Estoy descansando Sigo con ganas De venganza Si Sigo con ganas De venganza Soy yo O hay muchos más Nuevos países Francia parece que Que está más pendiente De Alemania Que de mi Lo cual No nos ven A los españoles Con una ofensa Con peligrosa No me hace puta gracia Pero me voy a aprovechar De eso Para atacarle Como entre Se me muerto Te mato Vale Ha seguido El alco Rusia Italia Germán Imperio Alemán Germán Será en inglés Vale 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 Ah Económicamente Estamos a cero Es verdad Tener un Un ejército Me cuesta Y más Cuando se está Regenerando Ah Ya está todo Regenerado Eh pues Seguimos Por Seguimos Por La izquierda En marcha En marcha Y aquí Ah coño No podemos Reclutar Es verdad Pues ¿Dónde Estábamos? Ah no No estábamos Reclutando Habíamos Reclutado Por aquí Entonces Más o menos Seguimos Seguimos Vivos Soldados Adelante Soldados ¿A dónde vamos Amigo? Lo haré Pues a Francia ¿Dónde vamos a ir? Debe de haber Lo más que puede hacer Mientras los cristianos sufren Para que se despegue Los armes Clicca en la unidad O carácter Que deseas De mover Luego Clicca en la Cintura Para que se despegue De un armón A otra Es posible Seleccionar Varias Unidades A cada Vaya Con Dios Enseguida Señor Seguimos Aquí A intercambiar ¿Qué quiere? Seguimos Y en el próximo episodio Llegaremos aquí Veo que tenemos La misma idea Pues eso es bueno Y este Si hoy puede llegar Aquí Pues Vaya con Dios Ves con Dios ¿Qué quiere? Por aquí hay como Una especie De Si puede llegar Ahí mejor Entonces Vale Cuanto Uff Yo creo que llegamos Ya a bastante De vídeo Así que bueno Chavales Vamos a finalizar Turn No venga va Que si No me toquen mal Los huevos Estamos en bancarrota Eso me pasa Por bajar impuestos Pero Pero Merecía la pena Al cambio De la felicidad De la gente A ver si el gobierno Lo hace algún día A ver si Rajoy Hace lo mismo Jeje Bueno Lo dicho Me está saliendo caro Esto de bajar impuestos Porque no hay dinero Para cosas Los soldados Se ve que no tengo Para sueldo O para comida Y esas cosas Entonces Les baja la moral En combate Incluso algunas tropas Se me pueden morir De hambre En casos muy extremos No se pueden pedir préstamos Eso Molaría que en el juego Pudiera pedir préstamos A otros Creo que va a ser hora De ir exigiendo pagos A mis aliados Bueno No aliados Si no Pero por qué haces Huerta Si no pagas impuestos ¿Ves? Ya me está Saliendo factura Me está pasando factura El hecho de no tener Impuestos Y bueno Chavales Esto ha sido todo por hoy Vale Ahora aquí tengo una tropa Espero que os haya gustado Si es así Dadle Un like Suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Así que Hasta la próxima Adiós Chavales Chavales Chavales